Yo sé que dice, que dice Que me paso de inocente Que soy oso danzarín Que tú tocas el violín Y yo bailo mansamente Yo sé que dice, que dice Que tu ley es mi condena Que he perdido la razón Pero hay una explicación Aunque ni yo la comprenda Y es que tú eres mi hembra De aquel destino malcó Y te amo por instinto Estás clavada en mi vida Eres tan yo como yo Mi hembra La que mi piel eligió La que limpia mis heridas La que juega con mi vida Porque así lo quiero yo Yo sé que dice, que dice Que no tienes mi conciencia Que voy a arrastrar Que te aprovechas de mí Y yo no me doy ni cuenta Yo sé que dice, que dice Que eres tú mi gran problema Que hay que ver que mal me va Pero algo me da Pero algo me darás Mi hembra Mi hembra Mi hembra La que mi piel me eligió La que limpia mis heridas La que juega con mi vida Porque así lo quiero yo Mi hembra Mi hembra Y es que tú eres mi hembra La que el destino marcó La que la vida me dio Y quiero yo Mi hembra La que limpia mis heridas Mi fuerza, mi vida La que mi piel eligió Mi hembra Mi ley, mi condena Mi amante, mi reina La cosa más linda Mi hembra Mi hembra Mi hembra Que tú tocas el violín Y yo bailo mansamente Pues tú me dominas Mi hembra Si en mi lecho todo cambia Nada importa lo que digan Música 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 Música